Inventario 17BE 2335 corresponde a un vehículo Honda City modelo 2016 color plata Presenta daño en la parte frontal del lado izquierdo Su cofre se encuentra suelto y dañado del lado izquierdo Lo alcanzamos a ver doblado, la fascia rota del lado izquierdo Cuenta con su parrilla, su emblema Alcanzamos a ver la fascia, pasamos a la parte del motor Su marco radiador ligeramente doblado El motor cuenta con su batería Su computadora dañada Alcanzamos a ver el arnés roto Su caja de fusibles se encuentra rota Cuenta con su portafiltro de aire Cuenta con sus depósitos Cuenta con aceite de motor, nivel correcto El aceite se encuentra un poco sucio Un poco quemado el aceite de motor Alcanzamos a ver la fascia Su computadora como se encuentra prensada y rota La arnés igual que su caja de fusibles Su larguero del lado izquierdo prensado igual que la tolva Su salpicadera dañada Cuenta con rines de aluminio Rines tallados, sus llantas 70% de vida El parabrisas no se alcanza a ver estrellado Puertas del lado izquierdo en buenas condiciones Igual que su espejo Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras ligeramente sucias El vehículo es automático Cuenta con su módulo de estéreo original Las dos bolsas frontales activadas La de volante y la de tablero Interior trasero Vestiduras Alcanzamos a ver la pedacería del otro faro En el interior cuenta con sus tapetes Cuenta con su antena Pasamos a la parte trasera Alcanzamos a ver su fascia Sus calaveras Su tapa cajuela en buenas condiciones Interior de la cajuela Cuenta con su gato Su llave Su gancho de arrastre Unas señales de carretera Su extinguidor Y su llanta de refacción Pasamos a su costado derecho Los rines en buenas condiciones Sus llantas un 90% de vida Faldón Las puertas En buenas condiciones Igual que su espejo Salpicadera ligeramente descuadrada Salpicadera derecha